Este temita con mucho cariño para Borreguito en el Cielo, para mi amigo Pedro. Quisiera estar presente, en un día de bien viernes, para ver si entre la gente, están los que yo más quiero. Quisiera estar conmigo, en mi última morada, para tener un cariño, donde nadie tiene nada. Quisiera, aunque escondido, allá en el camposanto, llorar por mí al olvido, por los que me quieren tanto. Quisiera allí quedarme, cuidando el cuerpo mío, para ver quién va a llorar de él, cuando todos se hayan ido. Ay, la vida, si me está yendo, ¿cómo se fue mi suerte? Poco a poquito, pero eso no me hará llorar, a mí jamás me acobardó la muerte. Poco a poquito, lo que sí me hace temblar, es el olvido. Llegaré el día, en que no me ha de recordar, pobre hay de mí, dime seres más queridos, pobre hay de mí. Pedrito, prefiero que compartas conmigo, unos minutos, ahora que estoy vivo, y no una noche entera, cuando yo muera. Prefiero escucharte un poco nervioso, diciendo lo que sientes por mí, ahora que estoy vivo, y no un gran lamento, porque no lo dijiste a tiempo, mañana que esté muerto. Poco a poquito, pero eso no me hará llorar, a mí jamás me acobardó la muerte. Poco a poquito, pero eso no me ha de recordar, pobre hay de mí, dime seres más queridos, pobre hay de mí, dime seres más queridos. Gracias.